Sean bienvenidos a las compras bimestrales de manga y otros artículos frikis Y bueno, será bimestral porque así en dos meses se compra más y se puede mostrar más cosas Y bueno, ya no hay que retrasarlo y vamos a mostrar pues lo que se compró en esta ocasión Comencemos obviamente con los mangas Y bueno, primero es el tomo número 2 de Blonde Into You No he podido conseguir el 1, lo quiero conseguir pues lo más pronto posible Pero sí se vendió bastante bien este manga que creo que ya está como buscando que se reimprima Está muy padre, la portada es muy bonita, la historia está genial Para no alargarlo, para así rápidamente, ella es la protagonista llamada You, coprotagonista llamada Nanami You no se puede enamorar de nadie, no siente atracción por nada Y Nanami o Toko Nanami, ella al inicio se mostraba igual que ella que no sentía atracción Pero como vio que You no sentía nada por nadie, pues ella como que se enamora, se va enamorando Es su amor platónico y se lo dice, mero mero se lo dice y también dice que por favor que You no se enamore de ella O sea, que sigan así, esa fantasía de amor platónico Igualmente salen muchos más personajes interesantes con sus historias No dicen lo que son, pero sí te dicen cómo son Muy muy recomendable, tiene un manga, digo perdón, tiene un anime de 12 episodios con una buena animación Tiene una novela de teatro que tuvo una buena venta de boletos, como se puede decir, una buena recepción Y hasta tuvo un DVD, una novela spin-off de un personaje secundario que también tiene una historia muy muy padre Y bueno, vamos a mostrarles el estilo de dibujo de esta mangaka Que es muy muy buena, haciendo personaje, creando su historia, su dibujo nada mal, nada mal Muy muy bueno e impresionante y haciendo escenas muy muy geniales La autora se llama Nio Nakatani, es la autora Y bueno, no nomás fue el 2, de hecho, también compré el 3 El tomo número 3 de Blondo de Jun, vió lo vemos como Yagate Kimi no Naro, así que le digo Yagate Y esta portada siempre la quise cuando la vi por primera vez Ya tiene, porque pues este manga de hecho ya finalizó en Japón Y estuvo muy muy padre, y lo que me gustan de los mangas no shonen, por así decirlo O que no pertenezcan a grandes revistas editoriales Es que no se alargan, los hacen lo que tienen que hacer Porque si Blondo de Jun hubiera sido shonen, lo hubieran alargado bastante Porque en tan poco tiempo de duración, a comparación de otros dos mangas Pues tuvo bastantes cosas, como dije, aparte del manga Que tuvo una buena recepción, buenas ventas Tuvo pues una novela spin-off de este personaje que está en el lomo, Sayaka Una novela de teatro, que también se vendió su DVD Y padre, padrísimo Aquí mostran estos, estos mangas de hecho Bueno, estos, los capítulos que están en este manga También aparecen en el anime Así que estos dos tomos todavía Creo que este ya va a la mitad del anime, por así decirlo En esta parte Y el anime es precioso Y el manga ni se diga Recomendadísimo este manga Increíble Que toca varios temas y críticas a la sociedad Como, bueno, especialmente a la sociedad japonesa Como la falta de información Sobre otro tipo de personas Otro tipo de gustos Porque, por ejemplo, Sayaka Le gusta el manga Sojo Ella pensó que iba a tener un romance con un chico De hecho, con su mejor amigo Pasaron todas esas cosas típicas del Sojo Y ya cuando él se confesó En el momento más Sojo de su vida O sea, bajo un árbol de cerezo Y ya habían pasado bastantes cosas románticas entre ellos No besos Pero sí, cosas así, sentimentales Cosas que normalmente pasan en un Sojo Pero ella lo rechazó Porque ella no sintió lo que se supone que tenía que haber sentido Porque ella pensó que iba a sentir fuegos artificiales Cosas maravillosas Iba a decir que sí Pero no, no sintió nada Y dijo que no Que esa es una lección también No tienes que decir sí por compromiso Si no sientes nada, pues no Y ella se dio cuenta Pues que no sentía nada Tiene muy buenos mensajes Después vamos a hablar sobre este manga Más, más al fondo Más al fondo Más al fondo Porque sí, tiene muchas cosas Que discutir y hablar sobre ello Y bueno, cambiando editorial Porque este es Panini Traemos lo que es Ups, perdón Traemos lo que es Chiri, o bueno Watashi no Sekai wo Kusei Suru Chiri no Yona Nana Nani Ka Que yo pensaba que esa era su traducción al inicio Pero no Porque Watashi es yo No es de Sekai es Cielo o Universo a veces Y además no me lo sé Nomás que Nani es que El meme Y Ka se te dice una pregunta Así que no creo que sea esta Este manga no lo he leído Todavía no lo he leído Ni siquiera ahorita No lo he leído Ni siquiera en online Lo recomendaron bastante Y lo que me sorprendió Bueno, primero el estilo de dibujo Me recuerda a otro manga Que ya había leído Posiblemente es de la misma autora Uno que se llama Good to love Y pues Bueno, primero la portada está genial La contraportada igualmente Pues algo sencilla en blanco Pero se ve buena Interesante No tantas como las de Yagate Pero sí Muy muy atractivo También quiero conseguir El otro tomo Bueno, el otro manga que ya anunciaron Que ya se publicó Pero bueno Cuando no vives en la capital Tardan un poquito más en llegar Ni más las reimpresiones Pero sí, bueno Lo siguen mostrando Estoy muy ansioso En poder leer Este manga Que se ve increíble Con una historia padre Y hablar sobre ello Y analizarlo Algunos dicen que Sobreanalizo las cosas Pues aquí Vamos a sobreanalizarlo también Vamos a ver Qué es lo que tiene Por ofrecer Y bueno De mangas Esto es lo que se compró Porque también Se compraron cómics Y bueno Sí, me gustan también Un poco los cómics Especialmente De un personaje en especial Hay otros Perdón Y acá Compré estos tres números De Bueno ¿Cómo decir? Recopilaciones De Detective Comics No por Batman Me gusta Batman Pero no soy fan de Batman Yo soy fan de Batwoman Y de hecho Los compré Porque tenía una especie De oferta Que es Tres por dos De hecho venía con su plastiquito Y todo eso Que es Muy difícil de abrir Y tienes que ser con cuidado Lo bueno que esto No está pegado En el primero Porque a veces Sucede eso Y estaban De oferta A tres por dos Dije Bueno Vamos a Conseguir algo de Batwoman Algo de cómics Y Esto está Padre Porque te cuenta Los orígenes Bueno No los orígenes De la Batfamilia Sino Cómo se expande Por ejemplo Creo que ese es el primero Sí Surgen los hombres Murciélago Y aquí es cuando La Batfamilia Se expande Cuando entran Más gente No nomás Los típicos Robins Batgear Natwin No Entra también Batwoman Entran todos esos también Y más De hecho También aquí se pueden ver Más miembros Que se unen después Y Están muy padres Digamos que son La Batfamilia B La Batfamilia Ambu Por así decirlo Que hacen incluso cosas Que la Batfamilia Principal Donde está Natwin Badyear Batman Obviamente No se atreverían a hacer Aunque Batman Aún así tiene Poder sobre ellos Aunque Batwoman Es la segunda al mando De hecho está al nivel De Batman Incluso dicho por Batman Y ya le he hecho una ojeada Y aquí está Una parte Donde pues Batman Le dice a Batwoman Que son similares Donde Batwoman Se conoce a Batman Y le disparan el pie Y descubre que es Bruce Wayne Por una extraña situación También donde Porque ellos son primos De hecho Cuando un poco de su niñez De como ella lo apoyó Cuando él perdió a sus padres Y es canónico Es canon Y digo Está padre Un poco más de información Sobre Batwoman Porque Detective Comics Se enfoca No nomás en Batman Sino en toda la Batfamilia Pero también mucho En Batwoman Es como si fuera pues La coprotagonista Y hablando de Batwoman Y es bueno De novelas gráficas Por así decirlo Esto ya es todo Pero hablando de Batwoman Y algo muy muy bueno Es Este Esta figura Funko Pop Que aclaro Yo no soy fan De los Funko Pop Pero sí soy fanático A Batwoman Y de hecho Otro Funko Pop Que compraría Sería la otra versión Una versión De una tierra Donde Donde hay Puras mujeres Como todos los hombres Se fueron a la segunda guerra mundial En la sociedad Solo hay puros Digo puras mujeres Y Batwoman Es como un tipo Basebolista De hecho la única vez Que verás a Batwoman Con una falda Será En esa tierra ¿Cómo se llama? Bayoum Bayoum No me acuerdo muy bien Perdón No es culpa Esa tierra Pero está padre Se enfoca en la segunda guerra mundial Creo Es lo que te dan a entender Y pues también Ese Funko Pop Me lo compraría Porque sí Pues esta marca de figuras Sacó Tanto esta versión Como la otra La otra versión Aunque esta es una edición especial Porque no es una colección Es un Es un solo Funko Pop Por eso está nada más aquí Pensé Al principio pensé Que era pirata Hice una investigación Primero antes de comprarlo Y en efecto Así es El original Es el original Técnicamente este Esta figura Ya hice todos los chequeos necesarios Y sí Es la original No la he sacado No la he abierto Ahí abrí de No Ya perdió su valor coleccionable Aquí Ah bien Ah no sabía que venían así Bueno después lo vamos a sacar Porque realmente no lo he sacado De hecho también planeé hacer un video Sacando estas cosas Pero el video Si le fue el sonido Por algunos tenía razón Pero bueno Esto es de Muy muy relacionado A la cultura Freakist Es lo que compré Y ya veo por qué Hay mucha gente que compra Fuku Pops Porque salen más barato Que las figuras Esta es la edición especial Y según hay pocas Es sí Está algo cariñosa Pero Sigue siendo más barata Que una figura Convencional Normal Porque hay unas Que cuestan 700 Hay unas que se cuestan 800 De las figuras Pues normales No Fuku Pops Y este pues están Un poco más Económicos Hay desde 200 Creo que el más caro Que he visto Es de 500 Y pues este Pues por ahí No voy a decir el precio Pero por ahí Por ahí Por ahí Estuvo el precio Y bueno Ya de otras Cosillas Extras Como me gusta jugar Yu-Gi-Oh Pues también Me compré Esta carta Primer solo melodiosa Y el link De las melodiosas Porque yo juego Este deck Me gusta Es fun Se puede convertir En tier 2 Con bastante Si se invierte Bastante Pero yo nomás Tengo por diversión Y ya Están padres Necesito conseguir Otros dos de estos Y creo que también Dos de cada uno más Pero con esto Para jugar Así por diversión Es más que suficiente Ah Este Ya enseñé Este Que venían Al 3x2 Una Fig También me compré Este Como Es un botón Pues de Sayurmon Ah Los guantes Se ven geniales No soy tan fanico De Shineki no Kyoji Pero pues Ahí estuvo Este corta uñas Kawaii Que de hecho Era del mismo Lugar Donde estaba Esta cosita Y cuando ya sabes Cuando vas a tiendas De cómics Y mangas Te suelen dar cosas En esta vez Separadores De One Piece Y Parasite Y esta postal Bueno son dos postales Ya bueno Ya imagino Donde Donde fui a comprarlos Pero excepto Los cómics Los cómics Fue en Esta tienda Que también Parece que es una franquicia Common Universe Que dirían Que es la competencia De De esta De esta De esta tienda también Pero no Porque este solo Se enfoca en Puro cómic Y de eso Puro Smash Puro Smash No trabaja Kamite No trabaja Panini No trabaja Planeta Sus cómics No Puro cómic De Smash No sé si son tiendas De Smash No se sabe O son tiendas Porque si llegamos a México Quien sabe Pero si tiene bastantes Sucursales Lo que se ha visto Y bueno Como todo Que le gusta El manga del anime No podía faltar Un artículo Con esta imagen O bueno Collage de imágenes De Aego En este caso Yo decidí comprando Una cartera Está padrísima Hasta puedo tenerla Ahí parada Como si fuera un cuadro Está padre Está padrísima Me da risa O sea Me da risa No Creo que solo he visto Unos cuantos De estos mangas Que salen en la cartera No más Pero me dan risa Me dan risa Están Están padres Y bueno Que parece Ah sí Se me andaba pasando Una cosita más Y es Este cubrebocas De Akatsuki Bueno No tenía flor Nomás tiene ahí No hay nada por acá Solo de esta Solo de esta Para salir Y ya Con el Con este Un suéter de Naruto Que tengo por ahí Que esa no fue compra De días Y ya Tiene tiempo Y bueno Esto ha sido Las compras Han sido Tres mangas Tres cómics Que vinieron En una especie De oferta Este Funko Pop Esta hermosa cartera Y bueno Ya El cubrebocas Los regalos Que te dan ahí En las tiendas De cómics Y mangas Y algunas cositas Pequeñitas Como esta También llegué a comprar Una especie de almohada Pero eso no era para mí Era para un amigo Como un regalo De apreciamiento Y pues Ya Esto sería todo Sería todo Las compras De estos meses Ya la próxima Vamos a ver Que se compra En octubre Y en noviembre Los meses más Perturbantes Y bueno Hay una partidita De Yu-Gi-Oh Para cuando Estoy aquí En Querétaro La capital Ahí a veces Voy a la Frequiplaza A ver Quien Un duelo Yo uso Melodius A ver Como Hay un reto Pero bueno Esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Quizás Hablamos Hablando de este manga Increíble Y todo lo que trae Quizás hablando De estos cómics O de este manga Espero también Conseguir el manga Más reciente Yuri Que trae Kamite Igualmente Nexus Trap Conseguiría todo Citrus Entre otras cosas Y también Hablando sobre En el podcast De más temas Con mi compañero Javi de España Quizás Uno que otro Con la varonés O un amigo Que también Es muy muy Friki Que le encantan Ese tipo de cosas En el podcast Sin sentido Bueno Esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Chao Chau Chau